Entonces teníamos que comprar por lo menos las frutas, las verduras que consumíamos, las teníamos que comprar, ahora no, ahora no, ya no las compramos, ahora las cosechamos nosotros a través del programa, nos traen semillas y nosotros hacemos los huertos, tenemos los árboles de frutales, tenemos un montón de cuestiones de qué hacer fresco sin llevar químico, por lo menos la maracuyá, la granadilla, un montón de cosas que nos han brindado a través del organismo. Le damos gracias a este personal que está aquí en Nicaragua, que sabe utilizar ese dinero que están mandando nuestros hermanos del exterior, del extranjero, de todos los países, para que sea utilizado y bien utilizado aquí en Nicaragua para los beneficios de nosotros, los pobres que estamos aquí dentro del CEPAD organizado. Yo creo que Dios los va a bendecir grandemente a todos esos hermanos que han enviado ese dinero, que con muchos sacrificios lo han hecho y aquí nosotros lo estamos logrando y bien, pero bien logrado. Yo les doy mil gracias y que el Señor me los bendiga grandemente. Y de hoy en día, pues mis hijos están felices, contentos porque sus solares están llenos de árboles frutales donde están las frutas para comer. Ya no vamos a ir a buscar la gaseosa o el tan o el otra cuestión allá que ese nos estaba arruinando. Hoy nos bebemos el fresquito de limón, el fresquito de naranja, el fresquito de la maracuyá. Cuánto, cuánto nos estamos evitando de dañar nuestra salud. Gracias a ustedes, donantes, que nos están apoyando y el buen uso del dinero que le dan los gerentes que están aquí en Managua. Gracias, hermanos.